Buenos días. Bueno, yo soy María, María Ogallar, trabajo aquí en la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud, en transferencia de conocimiento y quería daros la bienvenida a todos por asistir a nuestro evento, a nuestro evento de transferencia tradicional que llevamos ya varios años haciendo y que, como habréis visto, este año le hemos cambiado el nombre y la imagen. Este año hablamos de Conecta, Conecta Vaya CESGEL. Como digo, nuestro evento de transferencia tradicional en el que cada año congregamos a investigadores, a clínicos y a empresas para, bueno, proporcionaros este espacio de intercambio de conocimiento y de posibilidad de colaboración y que de verdad deseamos que sea súper útil para todos. Agradeceros vuestro interés y nada, iremos poco a poco explicando la dinámica de cada una de las partes porque ya veréis que es un evento muy dinámico y poco aburrido, muy divertido, ya veréis. Entonces, bueno, para dar la bienvenida agradezco. Están aquí con nosotros nuestra delegada María José Martín, la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Universidad. Muchísimas gracias por venir, María José. Tenemos a Juan Antonio Orellana, el director de la OTRI. Y a José Antonio Castilla, director adjunto del IBS Granada. Muchísimas gracias por venir. Este evento no sería posible sin la colaboración de los principales agentes, como son principalmente la Universidad de Granada, a través de la OTRI, que ha colaborado activamente para poder atraer a investigadores y a proyectos que participen en este evento. Y, por supuesto, a la Fundación Progreso y Salud, en concreto a FIBAO y IBS, que son los que aportan la parte clínica, los investigadores clínicos, y han apoyado muchísimo la presencia aquí hoy de clínicos contando sus proyectos y lo que ofrecen. Así es que, sin más, para que no nos alarguemos, voy a dar la palabra a José Antonio Castilla, adjunto de la dirección, para que os dé la bienvenida. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por todo el trabajo que estamos haciendo juntos de coorganizadores, de colaboradores en este espacio de Conecta by Asset Health. Para el IBS Granada, para el Instituto Biosanitario de Granada, y para los organismos y las instituciones que lo conforman, que son cuatro, que es la Escuela Andaluzia de Salud Pública, la Universidad de Granada, el Hospital Virgen de las Nieves y el Hospital San Cecilio, la oportunidad que brinda este marco de Conecta, de poder hacer cosas que no siempre estamos los investigadores preparados, es decir, no solo buscamos el contacto con la empresa, sino que también buscamos ayuda, la posibilidad de encontrar inversores, la posibilidad, y eso pasa mucho y lo comentábamos antes, de que los investigadores a veces tenemos anticuerpos a llegar a ser CEO de las propias empresas que desarrollamos y la ayuda de buscar líderes que sean los que lleven esa empresa, porque a nosotros se nos da muy bien los pacientes, pero no se nos da tan bien la gestión empresarial. Por eso todo este espacio, estas diversas patas, diversos sectores que tiene Conecta, son vitales para nosotros y darnos visibilidad a los investigadores y a los proyectos que hacemos es clave. El IBS, aparte de los distintos investigadores que van a participar en las distintas mesas, participa y tiene visibilidad con dos exponentes que son, creo yo, fiel reflejo de lo que se está haciendo ahora mismo en innovación en Granada, que es el doctor José Espósito, jefe del servicio de oncología del Virgen de las Nieves, el cual lleva todo el tema de cáncer, de la investigación y que dará una ponencia. Y luego también tenemos el tema de la inteligencia artificial aplicada a datos, concretamente en este caso a laboratorio, a la anatomía patológica, con el doctor José Luis Aneiro, que yo creo que son buenas representaciones del IBS, de lo que se está haciendo, de lo que se quiere transferir y de lo que queremos ahora mismo innovar. Por eso a mí solo me queda gracias por asistir, gracias por facilitarnos y darnos visibilidad a nuestro trabajo y esperamos que sea muy fructífero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahora le doy la palabra a Juan Antonio Orellana, director de la OTRI, para que nos cuente. Bueno, gracias María. Bienvenido. Lo primero a todos, gracias por vuestra participación. Y bueno, voy a ser bastante breve. Por un lado sí que me gusta siempre intentar poner de manifiesto la relevancia que pueden tener eventos como este. En este evento, más allá de las conferencias que va a haber y de la parte más receptiva o receptora por vuestra parte, tiene un componente muy fuerte de presentaciones propias, de pitch, el famoso pitch, que es algo que cada vez se está imponiendo mal, pero que todavía nos falta mucho por hacer. Porque algunos sabéis que hemos organizado un taller para ayudar a esto y que esta exposición que hagamos, aunque sea ahora mismo a lo mejor en un entorno más reducido, incluso con gente conocida, luego va a ser muy, muy útil de cara a establecer esos contactos con empresas, con inversores, con pacientes, llegado el momento, con stakeholders en general. Entonces, bueno, eso lo quiero poner de manifiesto. Al final, con estos eventos que vamos aprendiendo año a año, ¿qué buscamos? Buscamos por un lado la transferencia, ya llegará, ¿vale? Por otro, que yo creo que en ACESGEL, en el entorno ACESGEL está más de manifiesto, que sería el emprendimiento, el montar nuevas empresas en avanzar. Y este evento Conecta en particular tiene una parte que a veces nos pasa desapercibida, que es la hibridación, que es hablar con otros colegas, con otros compañeros, que no trabajan exactamente lo mismo, pero que contactar con ellos nos va a servir probablemente para conseguir proyectos mucho más sólidos. ¿Qué más puedo contar? Bueno, como veis, se llama Conecta by ACESGEL. ACESGEL, que luego Lourdes hablará largo y tendido, para mí ha supuesto una forma distinta totalmente de trabajar. Yo creo que, bueno, en la universidad, ¿no?, teníamos una forma de entender la transferencia, intentábamos cada vez más acercarnos al mercado. Hemos hecho muchas cosas, pero con esta iniciativa yo creo que empezamos a ver las cosas desde el otro lado, ¿no? Tenemos muchísimo asesoramiento, muchísimo contacto con profesionales, con muchísimo más bajos que nosotros, y se está aprendiendo un montón. Entonces, dicho eso, voy a hablar, se va a faltar la parte de reconocimiento, ¿no? Y el primero, por mi parte, por supuesto, va para la gente de Fundación PTS, que se curra mucho todos estos eventos, y son muy poquitos. Entonces, bueno, yo lo personalizo en María y en Lourdes, ¿no?, de la universidad agradecemos mucho todo este esfuerzo. Y, bueno, a todos los investigadores que participáis también los tengo que agradecer, y luego tengo que agradecer a mi equipo, ¿no?, el trabajo que hacen. Aquí están Lourdes, o sea, Lourdes, perdón, Migue, Mariví y Lucas, y también a Laura, que es la que ha estado en este evento quizá más implicada directamente, que no ha podido venir, ¿no?, y estar con nosotros. Y sin mucho más, nada, os animo y espero que sea una jornada muy productiva, ¿vale?, y que salga mucho partido. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Y, por último, María José Martín, nuestra delegada territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad. Todo, todo entero. Bueno, nada, yo lo primero daros la bienvenida. Encantada de estar aquí, María, Lourdes, a todo el equipo del PTS, y, como no, Juan Antonio Orellana, que hemos tenido oficina de transferencia de ese conocimiento, de esa investigación, de ese buen hacer que tenemos en la Universidad de Granada. ACESGEL, pues lleva ya funcionando tres ediciones, si no me equivoco. Está siendo todo un éxito. También a José Antonio, agradecerle ese trabajo tan importante. Granada, sin lugar a dudas, está siendo puntera, pues no solamente en el ámbito sanitario, en el ámbito de inteligencia artificial, también con el acelerador de partículas, que he visto que en la jornada de mañana vais a tener una serie de ponencias. He estado viendo lo que es todas las jornadas de trabajo. Y, en definitiva, yo lo primero que quería era felicitaros, porque, evidentemente, no solamente estamos, como bien dice, innovando en salud, pero con estas supone algo más que es poner en contacto precisamente a todos esos investigadores con el sector empresarial, con el sector inversor. Y, sin lugar a dudas, poner en valor el buen hacer que se está realizando por parte de la universidad, por parte de la fundación, por parte de las administraciones públicas, de salud también. Y poner el foco en Granada como puntera. Como puntera también, pues, para darle la oportunidad, estas jornadas lo indican, ¿no? Vamos a tener casi 80 inscritos, 30 pitch y más de 40 reuniones agendadas, lo que significa que no solamente es un evento, sino que está muy vivo y creciendo cada edición y cada año que pasa, ¿no? Para nosotros, desde la Consejería de Universidad, Innovación e Investigación, es todo un orgullo el trabajo que se viene realizando conjuntamente, desde lo público, también con la iniciativa privada, pues, para poner en valor la importancia que tiene, ¿no? La sanidad y todo lo que son las ciencias de la salud y la innovación, la tecnología, la excelencia de nuestra universidad, que podamos aunar todos para que esos proyectos, los cinco proyectos que vamos a conocer a lo largo del día de hoy, puedan empezar a andar y caminar y que realmente se conviertan en proyectos de éxito, que aporten lo mejor de sí mismos a darle las soluciones que necesitamos. Al final, los ciudadanos, en este caso, desde el punto de vista de la salud, es todo un orgullo y yo quería simplemente estar aquí hoy con vosotros, felicitaros y deciros, pues, que vamos a seguir trabajando para que con esta, en esta cosa, en este caso, de forma transversal, siga aportando por el desarrollo, la investigación, la innovación y, sobre todo, la transferencia de todo ese conocimiento al mundo real y, sobre todo, a solucionar, como yo decía, las necesidades que tenemos en el ámbito de la salud, en este caso, fundamentalmente. O sea, que enhorabuena y que vayan muy bien esas presentaciones y que estamos deseosos de conocer a los cinco proyectos que van a seguir esa andadura. Nada más. Muchas gracias, María José.